Si chicos, pues como saben, ya sale la Pokémon GO a Play Store, en todos los países, si no está en el suyo, pues, no sé qué decirles, miren, ya sale la Pokémon GO en todos los países, realmente la que yo subí era la original también, pero ahora que se salió esta, ya no necesitan el video que subí, pero aquí les dejo donde está. Y nada, ya era una noticia que ya subió y han subido un montón de actualizaciones, pero hay algo malo, que las Pokémon edad son muy difíciles de conseguir, porque en la sensibilidad tienen que poner como que un modo de juego sin Wi-Fi, pero bueno, aquí les dejo las cosas. Y nada, adiós.